Muy bien chicos, espero que hayan descansado en sus vacaciones y pues vamos a volver a retomar nuestra clase en línea, que es la tercera. Bueno, pues entonces vamos a tomar, espero que ya tengan su libro y su lapicera. Recuerden ustedes que nada más utilizamos nuestro lápiz y nuestra goma. En algunos momentos podemos utilizar colores, pero el ejercicio no los indica. Muy bien, pues entonces recuerden que como siempre antes de empezar nuestra clase, hacemos nuestros ejercicios de montaña. Muy bien, pues entonces los invito a que hagan sus ejercicios de montaña. Bien, pues ahora vamos a hacer los ejercicios de la página 63 que se llama laberinto. Pero recuerden ustedes que tenemos que anotar cuánto tiempo nos vamos a llevar y la habilidad que vamos a desarrollar. Muy bien, pues vamos a empezar. Nuestro relojito que está del lado superior derecho, está el número 3. Eso indica que cuánto tiempo nos vamos a tardar. Perfecto, muy bien, de 10 a 15 minutos. A ver, vamos a ver la cabecita, qué significa OE, ya que ustedes ya se lo saben. Perfecto, organización espacial. Bueno, vamos a ver en la parte de abajo de nuestro cuaderno. Recuerden ustedes que se encuentran cuatro recuadros. En el primero vamos a tener que anotar la fecha en la que ustedes están elaborando el ejercicio. Después vamos a ver la hora de inicio y la hora de término. Recuerden ustedes que tienen que concordar de 10 a 15 minutos, que es lo que les pide el relojito de la parte de arriba. Posteriormente vamos a leer las indicaciones y cuando terminen el ejercicio no se les olvide anotar en el último recuadro donde está la montañita cómo se sintieron. Si felices, contentos o les costó mucho trabajo realizarlo. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a leer las instrucciones. Nos dice así. En el siguiente laberinto marca el camino que te lleva desde el cuadro hasta el círculo. Ustedes pueden ubicar que el cuadro está de color rojo y el círculo en la parte superior está de color verde. Ustedes tienen que encontrar el caminito del cuadrado al círculo, pero recuerda, trata de no tocar las paredes de este laberinto. Muy bien, comenzamos. Perfecto, ¿verdad que estuvo fácil para ustedes? Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra página 64. Vamos a observar en la parte superior derecha, vas a indicarme cuánto tiempo vas a utilizar. Bien, tenemos el número 2. Perfecto, eso implica que tenemos menos tiempo. ¿Cuánto tendremos? Muy bien, de 5 a 15 minutos. Perfecto. ¿Y qué habilidad vamos nosotros? Si fue fácil, si fue difícil. Acuérdate que lo puedes anotar por colores o lo puedes anotar con una carita feliz, una carita triste o cómo te sentiste al realizar el ejercicio. Bueno, pues vamos a iniciar. Las instrucciones son, atención, en los siguientes renglones marca la opción que es igual a la muestra. Si ustedes observan, hay una columna del lado izquierdo con 15 números, ¿sí? Y cada una tiene una serie de letras. Entonces, y nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ver las columnas A, B, C, D o E. Y ustedes tendrán que elegir qué columna es la que es igual al número que está del lado izquierdo. Vamos a hacer juntos un ejemplo. Bien, viene el número 1, que es la columna del lado izquierdo. Tiene U, O, P, K, O, T, U. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Muy bien. Observar cada una de las columnas A, B, C, D y E. Y ver cuál es la que es igual a la muestra. Perfecto. Y aquí nos dice que es la columna C, que es U, O, P, K, O, T, U. Eso implica que es igual y entonces nosotros la tendremos que marcar. ¿Marcar cómo? Pues con un tachecito, con tu lápiz o con algún color si tú así lo deseas. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Dice W, M, S, M, N, I, W. Tú observa las columnas A, B, C, D, E y me vas a decir cuál de esas columnas es la misma, la que tenemos del número 2. Obsérvalas, por favor. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? Perfecto. Sería la columna A, porque es W, M, S, M, N, I, W, que es igual al número 2. Muy bien. Ya que entendiste perfectamente bien las instrucciones, entonces empieza a realizar tu ejercicio. Perfecto. Muy bien. ¿Verdad que estuvo muy fácil? Bueno, pues vamos a pasar entonces a la página 65. Bien, vamos a observar, por favor, los íconos que tienes en la parte superior. Ya sabemos, es nuestro reloj y ese está en color azul, pero tiene un número 3. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en realizar este ejercicio? Perfecto. De 10 a 15 minutos. Muy bien. Y la habilidad a desarrollar, ¿cuál es? Es L, C, que significa lectura de comprensión. Perfecto. Muy bien. Ahora vámonos a los íconos de la parte de abajo, nuestros cuatro recuadros. El primer recuadro, recuerda que tienes que anotar la fecha, donde está el calendario. El segundo recuadro, donde está el relojito, ahí tienes tú que anotar la hora de inicio y la hora de término. Sí, después vamos a leer las instrucciones, vamos a realizar el ejercicio y no se te olvide anotar en el último recuadro cómo te sentiste al realizar el ejercicio, si fue fácil o fue difícil para ti. Muy bien, vamos a empezar. Código. 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 Y el ejercicio de descifrar el código. Muy bien, pues entonces no se te olvide y que si no tienes el espacio adecuado, con eso ya lo hemos hecho en clase, podemos utilizar la parte de atrás de nuestro libro. Muy bien, recuerda que para el proceso de evaluación no se les olvide tomarle una foto en orden consecutivo y anotar en la parte superior de la hoja tu nombre completo para registrar tu trabajo. Me lo envían a mi correo institucional, que ya lo saben, es piscicmonica.jaimetorresbodet.edu.mx y quédate en casa, juntos trabajamos mejor y próximamente nos vemos en línea. Les mando un beso y seguimos en contacto. Los quiero. Bye.